¿De dónde viene? Los migrantes asiáticos rescatados por la Armada de Colombia intentaban llegar a Panamá navegando para luego seguir hacia Estados Unidos, pero la maniobra por poco termina en tragedia. La Armada de Colombia, a través de la estación de Guardacosta, Judabá, en cumplimiento de su función de salvaguardar la vida humana en el mar, logra el rescate de 30 personas, entre hombres y mujeres de nacionalidad china, en condición de migración. El evento sucedió en el área general de Cabo Tiburón. La intención de estas cuatro mujeres y 26 hombres era cruzar la frontera entre Colombia y Panamá a mar abierto por el departamento del Chocó, uno de los pasos ilegales. La Fuerza Naval de Colombia nos ha ayudado a solucionar muchos problemas y nos provee con recursos médicos, con café y con pan. Nos hacen sentir a salvo y en paz. Gracias. Dios los bendiga. Según las autoridades locales, muchos de los migrantes se atreven a cruzar de esta manera por falta de documentos que deben presentar en las oficinas de movilidad segura para su registro. Centros de atención al migrante, donde obviamente lo que van a ver son restricciones para el paso de inmigrante. Entonces, ahí en esos centros de atención se les va a pedir unos documentos y muchos de ellos no van a tener esos documentos. La embarcación ilegal era tripulada por tres colombianos que fueron capturados y serán judicializados por tráfico de migrantes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.